Las tres derechas que han pactado para que haya este gobierno, que ahora son Ciudadanos, Vox y el Partido Popular, eran antes una derecha, eran la derecha del Partido Popular, eran la derecha de Esperanza Aguirre. Porque si alguien ganó en las elecciones del pasado 26 de mayo, esa fue Esperanza Aguirre. Y ustedes tres simplemente están dando continuidad a ese proyecto. Ciudadanos, ya sabemos desde hace mucho tiempo que no vino otra cosa que a sostener a corruptos y a seguir profundizando las políticas lesivas contra la mayoría. Señora Aguado, si es que hasta lo dice el coordinador suyo de Canarias, dice que son la marca blanca del Partido Popular. Vox fue fundado por Abascal después de que Abascal llevase años y años saltando de cargo en cargo gracias a Esperanza Aguirre. Lo dice ella misma. Es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Y Ayuso, aunque reniegue, aunque ahora reniegue y diga que es otra persona, es simplemente la hija política de Esperanza Aguirre, es la que se crió entre corruptos, la que aprendió muy bien de ellos y que es la garantía de continuar con su legado, señora Ayuso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!